Hola amigos de nuevo amantes de la lucha libre Continuando con esta serie de videos de top 5 de movimientos de luchadores famosos de México e internacionales Quiero traerles un video top de el luchador fronterizo extremo pagano Acompáñenme amigos a disfrutar de este video A cualquier comentario ya saben aquí abajito en la caja de comentarios Comencemos Aquí en todos lados sin payaso y sin la raza de juaritos no hay fiesta papá Desde la frontera donde nacen luchadores miren apagan una promesa si señores Es el no está el de juaritos la promesa y aunque a ti te arde y te retumbe la cabeza Es el rey extremo y a chingazos comprobado y aunque tiren mierda ha quedado bien parado Mírenlo viajando por el mundo si señores payaso de juaritos el que arranca cinturones Que satánico, católico, grosero, que está loco Que con púas, que con bats, que con focos está loco Que esa prueba de la lumbre, que esa prueba de las balas Esa prueba de los haters que nunca le hacen nada Que se convierte en youtuber, que le envuelve la calaca Que lo odia el pinche chessman, que lo ama la escarlata Que la gente grita y grita si pagano viene andando Que se escuche fuerte el grito, mi palito es controlando La 656, la frontera más chingona de apellido Los pachecos, ese name ya tiene historia Nunca ha sido fácil, pero se sigue chingando Y aunque a muchos no les guste, el pagano va triunfando Que empezó de independiente y ahora pisa triple A Eso no fue coincidencia, siempre tuvo que luchar En la escuela los problemas, la familia la carencia Que no puedes, que no debes, que la lucha es decadencia Que por qué vistes de negro, que por qué cargas al diablo Que por qué eres tan violento si te pintas de payaso Los que no saben la historia se la pasan criticando Nadie sabe lo que vales hasta que te ven triunfando Que satánico, católico, grosero, que está loco Que con púas, que con bats, que con focos y está loco Esa prueba de la lumbre, esa prueba de las balas Esa prueba de los haters que nunca le hacen nada Ey, José Pagano, Pacheco, el pagano Un vato loco de Ciudad Juárez, demostrando de qué está hecho Y Pagano y la vida nos demuestran Que cuando la gente te dice que no Basta que pongas sabor del noa noa Para que triunfes Y cuando las cosas te pongan entre la espada y la pared No hay más que arre con la que barre, papá Porque sin Pagano no hay fiesta Es Liandé, desde la 656 La frontera que no se derrumba ni se apaga Donde si nos caemos por pendejos Nos levantamos por cabrones Que satánico, católico, grosero, que está loco Que con púas, que con bats, que con focos y está loco Esa prueba de la lumbre, que esa prueba de las balas Esa prueba de los haters que nunca le hacen nada Así de simple Pagano de Juaritos Y se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!